Cada vez son más los vehículos eléctricos de tamaño compacto que llegan a las calles de nuestra ciudad, con unas potencias y unas autonomías más o menos parejas, por lo que tanto la estética como especialmente el precio cobran especial relevancia para diferenciarse de la competencia. La resucitada Morris Garage ha optado por dotarle al MG4 de unas líneas muy características y una tarifa que le sitúa como el coche eléctrico más barato de su categoría. Habrá que ver si este interesante y sigiloso modelo es tan atractivo como parece. ¿Nos acompañas? Pues esta DMG se aleja de aquellos deportivos que todos conocíamos cuando veíamos esas dos siglas, pues los nuevos propietarios han optado por tomar un nuevo rumbo hacia la electrificación, con los SUV y los turismos compactos como protagonistas. Aquí se nos presenta el miembro de la familia de menor tamaño, con unas medidas de 4,28 metros de largo por un 83 de ancho y 1,50 de alto, mientras que su distancia entre ejes se va hasta los 2,70 metros. Asentado sobre la plataforma modular MSP-EV de nuevo desarrollo, el MG4 forma parte de los 10 modelos distintos que planea introducir la marca hasta el 2025. Por el momento, las dos únicas versiones disponibles disponen de un único motor y tracción trasera, pero en fechas posteriores la gama se reforzará con unas variantes de tracción total que vendrán acompañadas de una batería de mayor capacidad, pensada para ofrecer autonomías superiores a los 450 kilómetros actuales. Para eso todavía falta algo de tiempo, así que toca centrarse en la unidad que hoy nos acompaña, provista del motor más potente y del acabado más completo. Disponible en siete tonalidades diferentes, el MG4 presenta una estética con ciertos aires deportivos, gracias a unos grupos ópticos, estilizados y las líneas afiliadas de un paragolpes delantero, con detalles en color negro en los laterales y una parrilla activa en la parte inferior. Igualmente llamativa es la parte inferior que cubre todo el lateral y qué decir de una zaga cuyo principal elemento diferenciador es el doble alerón, dividido por una llamativa tercera luz de freno. Los prominentes pilotos se extienden en el horizontal y disponen de unas líneas decorativas de iluminación en la parte superior, mientras que para encontrar la luz antiniebla tendremos que bajar la mirada hasta su difusor, diseñado para mejorar la aerodinámica de un conjunto completamente carenado por la parte inferior. Eso sí, no dispone de un limpio a parabrisas trasero, un elemento que se puede acabar echando en falta. Vamos a descubrir el interior del MG4. Lo primero que vamos a destacar es el generoso espacio del que disponemos en estas plazas delanteras. El puesto de conducción está muy bien resuelto, vamos en una posición relativamente baja con una buena visibilidad y el volante, que no es redondo del todo, se puede ajustar perfectamente a nuestra posición. Aquí tenemos un cuadro de instrumentos completamente digital, de 7 pulgadas. No ofrece mucha información, pero esta se muestra de una forma clara y dividido en tres zonas. La primera está pensada para las hadas, los asistentes a la conducción. En la central podemos ver la velocidad, la autonomía o el porcentaje de batería restante. En la derecha tenemos diferentes ajustes, la radio, la navegación y otras opciones. Pantalla central, 10,25 pulgadas. Tiene una buena rapidez, una buena resolución y estos interesantes botones físicos en la parte de abajo, además de unos accesos directos en la zona izquierda, muy apropiados. Por debajo, salidas de aireación, todo en un ambiente muy minimalista, con esta consola central prominente, la que tenemos, el mando del cambio, el freno de mano. Y en este acabado, como es el más amplio de todos, el más caro, disponemos de carga inalámbrica para el teléfono, aunque también hay dos tomas USB en la parte posterior para cargarlo mediante un cable. También disponemos de dos posavasos, apoyabrazos central y aquí, en este mueble, una cortinilla que si la desplazamos nos encontramos con un hueco bastante interesante en el que poder dejar tanto el móvil, las gafas, la cartera, distintos objetos. Materiales, pues aquí tenemos una combinación de algunos plásticos más blanditos y superficies agradables a la altura del apoyabrazos lateral de la puerta y otros plásticos más duros alrededor del habitáculo. Y ahora vamos a descubrir las plazas traseras. Acceso a las plazas traseras. Como podemos ver, es una tarea bastante sencilla, gracias a que la puerta tiene un gran ángulo de apertura y además no me tengo que agachar demasiado, por lo que el hueco que tenemos en general es muy fácil y muy interesante para entrar. Dicho esto, yo mido un 80 y el asiento está en mi posición de conducción. Como podemos ver, dispongo de una gran distancia para las piernas, un buen hueco para la cabeza y como vemos es un coche pensado para dos personas, ya que en esta plaza central carece de repuesacabezas, con lo cual me parece a mí que vamos a viajar dos personas, una distancia muy prudente y muy cómoda. Si nos pasamos a la central, como hemos dicho, no tenemos el repuesacabezas, por lo que carece de mucho interés. Así que vamos a volver donde antes. Volvemos aquí y nos encontramos realmente cómodos, con unos asientos muy confortables, al igual que los delanteros. Aquí tenemos un hueco para dejar algún objeto, aquí también en la consola central, aunque no disponemos ni de asideros en ninguna de las plazas, como tampoco unas salidas de aireación que se echan un poco en falta. Eso sí, aquí hay una toma USB para cargar nuestro dispositivo móvil, un móvil que también puede ir en estos apropiados bolsillos, que nos encontramos en la parte posterior del asiento delantero. Respecto al maletero, con sus 363 litros de capacidad, se sitúa ligeramente por debajo que los rivales de su categoría, aunque el volumen total se puede ampliar hasta los 1.177. No obstante, dispone del suficiente espacio como para llevar varias maletas y cuenta con una bandeja de dos alturas. Eso sí, no disponemos de un doble fondo en el que poder guardar los cables de carga, por lo que estos deberán almacenarse en su propio maletín. Al volante, el MG4 destaca principalmente por su suavidad de marcha, con una puesta a punto orientada hacia el confort, lo cual no significa que vaya a tener unos movimientos de la carrocería muy acusados, pues estos en realidad son moderados. La dirección no es muy comunicativa y tampoco es muy rápida. Sin embargo, goza de un nivel de precisión bastante elevado y un tacto que se puede regular en base a los tres programas disponibles. Esto mismo sucede con el tacto del pedal de freno. Independientemente del modo elegido de estos tres a los que nos hacemos referencia, la sensación es que no estamos en un coche eléctrico. ¿Por qué decimos esto? Porque habitualmente en este tipo de vehículos, cuando vamos al freno tenemos como una sensación ciertamente artificial que en este coche no está presente, lo cual es de agradecer, ya que nos permite modular la frenada de una forma muy gratificante. A nivel de chasis, podemos decir que el MG4 se comporta de forma notable, ya que esconde muy bien el subviraje y exhibe en todo momento un comportamiento neutro, con unas reacciones muy nobles y un eje trasero que está completamente anclado al asfalto. Y eso que estamos ante un coche de tracción trasera. Su motor desarrolla 204 caballos y un par máximo de 250 Nm enviados, como decimos, directamente a un eje trasero que nunca se ve superado. Aquí, nuevamente, podemos escoger entre tres niveles de entrega de potencia, con el programa Eco siendo el más relajado, mientras que el Sport la respuesta se agudiza, aunque siempre entregando toda la energía de un modo progresivo, sin brusquedades. En cuanto al consumo energético, podemos decir que es uno de los grandes puntos fuertes de este coche, ya que durante nuestros días de pruebas con él, se han cargado de arrojar unas medias de entre 16 y 16,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros, es decir, cifras próximas a las homologadas. Si echamos unos cálculos rápidos, tenemos que la autonomía real con estos registros sería de entre 385 y 400 kilómetros entre cargas. Su batería, de 64 kilovatios hora de capacidad, admite recargas de hasta 135 kilovatios en corriente continua y de 11 kilovatios en corriente alterna, estando disponible la función de preclimatización solo en el nivel de acabado luxury. Por cierto, el MG4 dispone de tecnología de carga bidireccional, es decir, es capaz de suministrar electricidad a dispositivos externos. Desde su nivel de equipamiento más bajo, el usuario ya expondrá de faros con tecnología LED, llantas de 17 pulgadas, sistema de carga bidireccional, arranque y acceso sin llave, así como el denominado MG Pilot. Este integra una serie de ayudas a la conducción muy interesantes, tales como el control de crucero adaptativo, asistente de atascos, sistema de mantenimiento de carril, advertencia de colisión frontal, frenada autónoma de emergencia, luces automáticas, alerta de cambio involuntario de carril y alerta de fatiga del conductor. El nivel confort añade por 4.500 euros la parrilla activa, volante de cuero, llantas de 17 pulgadas, cristales oscurecidos, además de incluir el motor de 204 caballos y la potencia de carga máxima pasa de 117 a 135 kilovatios. El nivel luxury, por su parte, incorpora a todo lo anterior la cámara de 360 grados, una bomba de calor, asiento y volante calefactable con regulación eléctrica, cargador inalámbrico para el smartphone y el sistema de conectividad iSmart DMG, así como el MG Pilot mejorado, que incluye la alerta de tráfico cruzado y el detector del ángulo muerto, todo ello por un coste adicional de 2.000 euros. El MG4 es un coche sin pretensiones, que cumple muy bien en todos los aspectos, lo que sumado a su atractivo precio, hacen que este MG4 sea uno de los coches eléctricos más interesantes y recomendables del mercado. Recordemos, este modelo parte desde los 29.480 euros, cantidad que puede bajar hasta los 20.480 si se le aplican tanto las ayudas del Plan Moves como las campañas promocionales de la marca. Así que, si estás pensando en dar el salto a la movilidad eléctrica, ¿a qué esperas para probarlo?